está que con un montapuerco ya va a ver aquí aquí está activar aquí vamos a poner el rey aquí a este lado de acá y le vamos a poner los cinco magos los cinco magos para que los cuiden ahora vamos a poner los 36 montapuercos acá vamos a activarle ahora vamos a poner uno aquí ustedes saben que los montapuercos son bien débiles y los cuidamos después ellos vienen para acá para el lado izquierdo uno lo ponemos al centro van para allá y después aquí los cuidamos al lado derecho es sencillo este ataque una vez destruida la defensa terminamos el vídeo porque hasta llegó eso ven ya estuvo mira ya están picando todos entonces ponemos el rey allá enfrente le ponemos los cinco magos y luego hasta aquí vamos a grabar el vídeo ok